La prensa dice que ha muerto... El escritor y poeta madrileño de origen rumano presenta en Alicante su novela Cuando seas mayor, una mirada íntima y personal a la problemática de la inmigración vista desde su propia experiencia. Cuando seas mayor trata sobre un viaje un poco a lo desconocido, es una historia de inmigración de una familia rumana que decide buscar un futuro, buscar una mejor vida en España y da un poco la respuesta al porqué de la inmigración y refleja las consecuencias de esa inmigración, es decir, lo que te encuentras. Es ficción biográfica, todo es real y hay algunas partes que son representativas de lo que viví yo y también vio mi familia. Miguel se ha dado a conocer como poeta, con gran sensibilidad frente a la violencia machista, lo que impregna también este trabajo. He buscado sensibilidad, desde luego, que si la voz del niño es una voz tierna, está contado por un crío de nueve años, es una voz sencilla, sin muchas connotaciones poéticas, pero con muchas frases que a veces son muy cortantes, como por ejemplo, ser inmigrante es perder y a mí me quitaron el nombre, o cosas como vivir en la pobreza, vivir en la enfermedad, amarse en la pobreza, amarse en la enfermedad... Bueno, son frases que tienen un toque poético, pero que se han alejado un poco de lo que venía haciendo. Cuando seas mayor está dirigido a todo tipo de público, ya que refleja con realismo el fenómeno de la inmigración, con sus virtudes y sus miserias. Desde luego que en la primera parte encontramos mucha pobreza, mucha miseria, aunque también hay ciertos toques de esperanza, ciertos toques de decir, joder, dentro de un mundo así también hay gente buena. Hay un amplio abanico de público, tanto nacionales de aquí como compatriotas míos, como el público habitual que suele leerme. Creo que no tiene un target, digamos, porque al fin y al cabo es una novela real sobre inmigración que nos afecta a todos y al ser un drama social creo que es necesario que lo lea todo el mundo. El autor está hoy en Alicante para presentar su libro y explicar la transición que ha hecho de la poesía a la novela realista. Vamos a presentar el libro esta tarde a las siete y media en la librería Ochenteros, la antigua 80 mundos. Va a ser una pequeña charla con algunas claves del libro. Voy a leer algunos fragmentos, yo creo, para ilustrar bien lo que quiero contar. Voy a contar también algunas cosas a las que yo me enfrenté a la hora de cambiar el género de poesía a novela y después haremos una firma de libros y las fotos para la gente que quiera acercarse. ¡Gracias!